Hola, pues mirad, el objetivo de este vídeo es presentaros un conjunto variado de electrónicas, no solo las que os he explicado hasta ahora, sino además contrastarlas con otras existentes y que podéis utilizarlas también en vuestros proyectos como complemento de lo que necesitéis para la aplicación en concreta que vayáis a trabajar, ¿vale? Mirad, vamos a empezar por las placas, mirad, esta es la Wemos que os decía, hay una versión equivalente que se llama EPS Duino y es totalmente compatible, ¿vale? Con lo que en principio tanto la Wemos D1 R32 como la EPS Duino os pueden valer, fijaos que esta es la placa de multisensor que os he estado hablando hasta ahora y que abajo la tenemos conectada, como veis, con la Wemos, ¿vale? Después por otro lado aquí tenemos una placa de Arduino Uno, en la que es abajo Arduino Uno y arriba es un shield de Arduino Uno en la que podemos conectar todo tipo de, nos proporciona todo tipo de señales o pines para poder conectar módulos de forma separada, a diferencia de lo que sería la placa multisensor que ya lo tiene todo integrado, aquí nos permite mucha más flexibilidad, ¿vale? Pero sin embargo, pues bueno, necesitamos cables, ¿vale? Y una serie de componentes alrededor de ellos, mientras que la placa multisensor lo tiene ya todo integrado, ¿vale? Tanto el Arduino Uno podría trabajar con esta placa de aquí como la placa multisensor o la Wemos podría trabajar también con esta placa de aquí, ¿vale? Como veis también aquí, por ejemplo, tenemos una versión diferente de una placa también de propósito general de expansión para que nos proporciona los pines con diferentes colores, ¿vale? Esta es una alternativa también y que la tenemos conectada en este caso a una Wemos, ¿vale? Si veis aquí también tenemos, por ejemplo, una no de MCU y lo de abajo es un shield de expansión también que nos va a permitir conectar los diferentes pines de forma que vamos a tener diferentes pines de masas, de alimentaciones y las entradas y las salidas que nosotros necesitemos, ¿vale? Con lo que todo esto a través de las diferentes electrónicas que le conectemos también nos podría valer, ¿vale? Eso es lo que sería a nivel de procesadores, pero luego si pasamos a nivel de sensores, pues ya tenemos por ejemplo aquí un sensor de gas, este lo vamos a utilizar, ¿vale? Un zumbador que es como el que está integrado en la placa multisensor, pulsadores, ¿vale? Que podemos pulsar perfectamente sensores de temperatura, analógicos, sensor infrarrojo para medir la luz pero en escala de grises, este es un sensor de presión barométrica, veis que es bastante pequeño y que nos va a permitir medir temperatura también y altitud, este es un sensor de luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Y que proporciona señal analógica y como veis todos los sensores o entradas y demás tienen una serie de pines que podríamos conectar a los módulos que os he comentado, esto es un led de RGB, ¿vale? Muy similar al que tiene la placa multisensor, esto es una matriz de leds de color rojo, en este caso de 8x8 que vamos a poder hacer, dibujar patrones y que también puede ser interesante para vosotros. Esto de aquí es un sensor de lluvia de forma que podemos sumergir esto en el agua y nos mide a través de esta circuitaría electrónica, nos va a medir o nos va a proporcionar una señal analógica que es proporcional a la cantidad de agua que se detecta, ¿vale? Es un sensor de lluvia, esto de aquí es un joystick que podemos girar como cualquier otro joystick y además tiene la posibilidad de, además de detectar la pulsación, ¿vale? en este caso, ¿vale? Luego por ejemplo aquí tenemos un sensor de color, de forma que lo que hace es detectar color, de hecho en el programa que vamos a utilizar Facilino es capaz de utilizar este sensor y poder detectar hasta, si no recuerdo mal, hasta 12 o 14 colores diferentes, ¿vale? Luego pues por ejemplo tenemos aquí un, en este caso es un detector del pulso cardíaco, de forma que podemos utilizar esto de aquí junto con unos pads y ponerlos en el cuerpo para medir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Luego por ejemplo también tenemos otro tipo de conectores que son, al final existen módulos de todo tipo, de todo este tipo de cosas que os he explicado, pero existen también con otro tipo de conectores, como veis aquí van con un conector RJ45 que sería un cable como este, ¿vale? De forma que son de conexión rápida y muy sencilla y segura, ¿vale? Estos son más caros por lo general y más robustos, ¿vale? Pero la verdad es que tiene un comportamiento bastante bueno y a mí personalmente, especialmente si trabajáis con niños o lo que sea, pues puede ser una opción muy buena para vosotros, ¿vale? Yo considero que es una alternativa bastante buena y como veis, pues bueno, tenéis sensores de temperatura y humedad, tenéis interruptores mecánicos que podéis utilizar, un sensor de suelo para medir la humedad de suelo, al igual que todos estos sensores de aquí también existen en su variante, ¿vale? Este de aquí se utiliza para los sensores infrarrojos para seguir líneas con un robot móvil, ¿vale? Bien, luego por otro lado tenemos también sistemas de alimentación, por ejemplo, aquí tenemos, os muestro, en el caso de un power bank con doble pila, ¿vale? Que nos proporcionaría salidas de 5 y de 3 voltios, sería una opción, o este de aquí que es de una sola pila y que nos proporciona también salidas de 3 y 5 voltios, ¿veis? Y aquí lo he conectado a un panel solar, ¿vale? Con la idea de poder recargarlo, ¿vale? Bien, estas son alternativas que estamos viendo, por ejemplo, una pantalla LCD, esta de aquí la vamos a trabajar en el curso, ¿vale? Para escribir 16 por 2 caracteres a través de la pantalla, un servomotor para poder posicionar este eje de una forma u otra, un relé, ¿vale? Que nos va a permitir el relé conectar todo tipo de actuadores que se puedan activar o desactivar de forma digital, como por ejemplo, este ventilador de aquí o esta luz que veis aquí, que en realidad es una luz USB y que va conectada con un cable USB que nos va a permitir conectarlo fácilmente a nuestro circuito, ¿vale? Luego, por ejemplo, también tenemos aquí, este es un atenuador de luz, este trabaja en alterna, así que cuidado con este, pero es muy interesante porque nos va a permitir regular la intensidad, una bombilla de luz LED real, ¿vale? Ajustable. Esto de aquí es un motor paso a paso que funciona de forma que podemos controlar la posición del eje, pero a partir de la generación de diferentes pasos, ¿vale? Y, pues bueno, para acabar tenemos aquí también un módulo Bluetooth que nos va a permitir comunicar por Bluetooth a través de un puerto serie, también existe una versión que es la que he comentado, que es el SP01, que es para comunicar por wifi y para finalizar aquí lo que tenemos es una bomba de agua que lo que nos permite es absorber agua desde aquí abajo, en este caso, y la expulsa a través del tubo. Entonces lo podemos utilizar para hacer un pequeño huerto, por ejemplo, en el que podemos hacer unas perforaciones y hacer una especie de riego por goteo y controlar la cantidad de agua que queremos para nuestras plantas. Bien, pues muchas gracias.